Hermanos, hermanos, soy el Agüeta de Línea Y andamos reaccionando Bueno, bien, nos traeles una nueva reacción Hoy venimos a reaccionar de vuelta a Cristian Nodal Un artista que va a ser, creo que la tercera vez que lo escuchamos Lo escuchamos en Botella, Tres Botella y después en... Adiós, amor Esta vez es un tema que nos han pedido bastante, la verdad Es con Ángel Aguilar también, que ya lo hemos escuchado El tema se llama Dime Cómo Quieres Bueno, como dijimos recién, Cristian Nodal, a día que ya hemos escuchado unas veces Pero hacía bastante tiempo que no lo traíamos Hace mucho tiempo no escuchamos nada de él Aparte también hace mucho tiempo no escuchamos este tipo de música, ¿no? Porque, bueno, como ya saben, Cristian Nodal y Ángel Aguilar Hacen algo más tirado a lo que es regional mexicano Y ya tenemos ganas de volver a traerlos a estos artistas Y a este estilo también Son muy buenos, la verdad, ambos Los que hemos escuchado cantan muy bien Tanto en la reacción de Cristian Nodal que hicimos, la última Como también en la que hicimos de Ángel Aguilar Nos han recomendado este tema Y nos lo han pedido que lo traigamos Así que ya que estamos, matamos dos pájaros a un tiro Y reaccionamos a los dos artistas en un solo video Pero bueno, antes de hacerlo con la reacción Decirles lo de siempre Acuérdense, tienen nuestras redes Que bueno, por ahí estamos más en contacto con todos y todas y todo el mundo Todavía no hay nada Y también recuerden que si la reacción les gusta Pueden dejar un like en el video que ayuda un montonazo Y si son nuevos, los invitamos a todos a suscribirse al canal Y activar la campanita Así no se pierde ningún video que subamos Cada día y cosas que hagamos Ah, pero no, pero eso lo tienen Que activar la campanita y verlos cuando los subimos Pero bueno, ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Cristian Nodal, Ángel Aguilar Dime cómo quieres Hasta ahora lo que hemos escuchado de ambos Digamos, bueno Además del tema con Jeremy Kitt De botella tras botella De Cristian Nodal escuchamos a Dios Amor Que fue como su primer gran tema Que además es O sea, fue como un cover, ¿no? Porque el tema no era de él Es como una interpretación de ese tema Y lo mismo con Ángel Aguilar Escuchamos el de la Yorona Que tengo entendido Que también hay muchos artistas Que han interpretado ese tema Así creo que va a ser como la primera vez Que vamos a escuchar a ambos Digamos, en un tema Suyo al 100%, ¿no? Por así decirlo Vamos a darle Let's go No escucho nada Es que no se escucha nada Por favor Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito Que no se explica Ahora, quiero empezar diciendo Que me parece Tanto la música O sea, la intro Que es lo que escuchamos Como el video Es como muy colorido Sí Hasta la propia música Es colorida Sí, verdad Musicalmente, ¿no? Como empezó la intro Con la guitarra, ¿no? Y la melodía esa De los vientos también Que por cierto Estos temas así Tienen muy buenos también Arreglos de viento Además de los acometidos de guitarra Tiene por ahí una onda Sentí la melodía Por ahí un poquito de melancolía Pero tiene en general El ambiente en general Sonó bastante como así Por recién muy colorido En cuanto también a lo visual, ¿no? Y bueno Empezó por lo visto Cristian Oval Me parecía Estaba un final Está medio animado el video Sí, sí, sí Había un perro también Que digo Ese perro Está en otra dimensión ¿Qué onda? Está muy bueno lo que es la Como decíamos recién Como todo el estilo, ¿no? Del tema y también del video, ¿no? Que acompaña Me gustó mucho Tanto, bueno La parte primera de Cristian Oval Cómo variaba con los primeros Con los finales De los primeros versos Y los finales del último verso De las estrofas Como que el último Era como más para abajo, ¿no? Y este lo hizo para arriba Está muy bueno también Los finales que hizo Ángel Aguilar No, para abajo lo hizo también Está muy bueno Lo que son las melodías vocales también Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a andar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenatas Como quiero te va a correr mi papá No, boludo Muy bueno ese tema Cómo suena Sí, sí Muy buena la voz Los melodías vocales Y me encantan Como dije antes Me encantan los arreglos de viento Las trompetas Trombones, etc En estos temas Son creo que muy interesantes Sobre todo también Por ahí en los finales De las estrofas, ¿no? Entre verso y verso, ¿no? Que van por ahí también Jugando un poco Con lo que son las voces Quedan muy bien Ah, boludo Esto es el estribillo Dime cómo quieres Que te quiero Perdón, yo no soy Cristian Nodal Yo nomás soy De andamos reaccionando O sea, reacciono a Cristian Nodal A mí me gusta mucho el tema Que por algo lo veo Que se está manteniendo todo el rato El hecho de que están Intercadándose mucho, ¿no? En el tema Están como por ahí Sí, o sea Como que es Como una conversación O que están hablando en el tema, ¿no? Pregunta y respuesta Claro Empezó Cristian Nodal con una estrofa Después siguió Ángela con otra Como que le respondió Y ahora en el estribillo también Están jugando con verso y verso Los dos No, pero o sea Es como que Por ahí el fondo Todo lo que es el video Menos Ya sea Ángela O sea Cristian Es que hay una pantalla verde eso Claro Es como que se Comen todo en blanco y negro, ¿viste? Como que pasa de la leería máxima A los A total, ¿no? O sea Nada más quedan ellos con el color Ese sonido también está muy bueno No sé si es como una corrida O algo por el estilo Me parece a la izquierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso también está hecho vocalmente En alguna parte Ah, sí, sí En el estribillo Dime cómo quieres que te... Sí, sí, exacto Es verdad Ahí te ha dado también un poco Bueno, recursos, ¿no? También de producción Y del tema en general, ¿no? Para que sea como por ahí Que se te quede más el tema, ¿no? Ya sea tanto por lo vocal Y también que se te vuelva A reafirmar la melodía vocal En la parte instrumental Pero muy buena la melodía Tanto, bueno La melodía que está en la intro Y también se está repitiendo Vuelta El bajo Igual hay algo que me gusta mucho Este estilo de música Y es A ver Además de decir Porque es obvio que Las voces son increíbles Cantan muy bien y demás El hecho de cómo están hechas Cómo están producidas las voces Cómo están paneadas también Porque se nota que hay Muchas voces de soporte ¿Me entendés? También en algunas partes Y demás Que eso hace que el tema Suene mucho más completo Que sí Por más que cantes bien Si el tema no está bien producido Y están bien hechas las voces No, hace lo mismo Claro Esa parte es una locura, boludo Sí, claro Está bien está bueno, ¿no? Que como decíamos antes Que se van respondiendo Pero es como que usa La misma estructura melódica Para responder, ¿no? Por ejemplo Hace Cristiano Huala Hace la parte de Dime cómo quieres Ángel Aguilar Usa lo mismo Y ahora Y le pongo que Aguilar Es como que van Usando lo mismo, ¿no? Y cada uno Lo adapta a su letra Está muy bien pensado El tema en ese aspecto ¿Ahora? Para más como cuenta Ahora es una estupidez Lo que voy a decir Porque dice Ay, ay, ay No lo intento hacer Porque ya vimos que no me sale Yo no soy tan malo Como dicen por ay ¿Me entendés? Porque yo Tranquilamente da la voz Para decir por ahí Pero ay, ay, ay Por ahí Lo dice igual Como el otro ay, ¿no? Al inicio Ay, 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 ay No soy una tonta Para dejarme engañar Ay, cambio Yo ahí esperaba el estribillo De vuelta La verdad Pero bueno Interesante el otro Cambio El instrumental Cambio El arreglo de acordón O lo que sea Que no sé bien Que instrumento es Ese mantiene haciéndose Lo mismo Eso de Claro Yo esperaba eso Pero en la voz Ah, bueno Pero cambio El arreglo de los vientos Los vientos están haciendo otra cosa En compasión a la parte De la intro Y el interludio del medio Está bien para que La auto sea diferente Bueno, el video también Con ese toque animado Dime cómo quieres Que te diga Y si te llevo rosas Tranquilo Se van a marchitar Vamos a ver Eso fue la reacción A Cristian Noval Ángel Aguilar Encima medio Como que riman un poquito ¿Cómo se llama? Dime cómo quieres La verdad Un tema muy interesante Por O sea Me encantó Todos los temas Que hemos escuchado De Cristian Por empezar Me pareció una locura Hasta el momento Bueno, que van tres Su interpretación Me parece increíble siempre Y Ángel Aguilar Bueno, es la segunda vez Que lo escuchamos, creo Sí También, increíble Este tema Creo que El que más me ha gustado Hasta el momento Si encontré botellas Otros botellas Brothers Está muy bien hecho Este tema, boludo Tiene una esencia muy única Muy alegre El video también Animado así Tiene muy buena química También a la hora De hacer música Sí, a mí me gustó mucho eso ¿No? Cómo se complementaron Ambos artistas en el tema Porque tranquilamente Por más que sea una colaboración Pueden ser como Más distanciada Esa relación en el tema En este caso Estuvieron como todo el tiempo ¿No? Como dijimos antes Intercambiéndose Y como que hacían Como preguntas y respuestas ¿No? Uno decía una cosa Y el otro le respondía así Eso está muy bueno Lo verán los temas Y después bueno En cuanto a lo técnico ¿No? Como siempre decimos Musicalmente suena muy bien también Me gustan mucho Estos tipos de estilos Así de música Porque bueno Tienen muy buenas instrumentales Cuanto a las guitarras Que acompañan con los Acordes y reagidos ¿No? Y también los arreglos de viento Me parecen una locura En estos temas Creo que son también muy claves Y bueno Vocalmente también Son temas que Siempre requieren Por ahí Exigencias también vocal ¿No? Que tus artistas la tienen Son muy buenos cantando Fumando todo Salen estos temas ¿No? Obviamente Pero bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense Pueden dejar me gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y poco más A ver si que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau Chau